Te veo desbaratado, como casado. Muchacho, me puse a beberme un roma ahí malísimo y estoy hoy desbaratado. ¿Tú ves? Eso a mí no me pasa. Ayer yo bebí mucho y mira cómo estoy hasta trabajando. ¿Y qué es lo que tú ves, Wittgen? Dime, porque yo no hayo qué hacer. No, pero míralo ahí, yo vine a comprar mi Barceló de grande. ¿Eso es lo que tú tú? Dame uno, míralo ahí, porque eso a nadie le hace daño. Yo me lo veo y al otro día estoy igualito, porque eso está bien preparado. Ah, pues yo lo voy a probar ese. Sí, ya tú sabes, déjame meter a mí allá, porque tengo gente. Lo vemos ahorita. Tato. Tú ves, pásame, no entre con la botella. Tú entres otra vez y le dices, dime, hermano. Cuando él venga, no me va a sorprender. Déjame cualquier otro. Dime, oye, quiero que me dé otro, porque es tan bueno que el grupo me lo quitó. Pero no creas que me va a sorprender, porque yo también tengo el mío, Gil. ¿Cómo? Ah, me gustó el romito, me gustó. Yo te felicito, y oye lo que te voy a decir. ¿Qué es lo que tú? Barceló es un trago de grande liga. Así que, mi hermano, para ti. Pues mira, te voy a poner tu musiquito para que le dé para allá. Pues dale para allá, que yo voy a estar terrible en sentido. ¡Epa! Barceló es un romo esencial, suave, bueno, y sobre todo, que es un romo hecho por la presidenta. Rom Barceló, te lo recomiendo yo. El Chiviro. ¡Suscríbete al canal!